Vamos a proclamar la Palabra del Señor, Mateo 9 al 13, perdón, Mateo 6 del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Gloria al Señor. Antes de que se sienten, voy a volver a leer, voy a repetir el verso 12, dice y perdónanos, no tienen que repetirlo todo, solo lo voy a leer, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es algo, el perdón es una cosa tan importante, pero yo quiero que se lo lleve en su corazón. Le estamos pidiendo a Dios que nos perdone en proporción directa a lo que nosotros perdonamos. A mí me enseñó una cosa, pueden sentarse, a mí me enseñó una cosa un maestro, mentor, amigo, todo, que se llamó Pedro Wagner, a quien yo quise tanto o quiero tanto. Y entonces un día, no sé por qué, salió este tema, y Pedro me contó que no dejaba pasar un día sin hacer esta oración. La oración del Padre Nuestro. Y me dijo, te voy a contar por qué. Porque al final de mi día, esta es la última cosa que hago, oro esta oración. Y esta oración me hace bendecir al Señor, me hace bendecir su nombre, me hace orar que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, me hace clamar por su reino, pero me hace pedirle el pan, me hace que me libre de la tentación, todo lo que ya leímos. Pero sobre todo, me dijo, entonces ya no puedo ir a dormir sin antes perdonar cualquier cosa que hubiese podido pasar durante el día. Para vivir libre, porque dice la palabra que si no perdonamos, Dios no puede perdonarnos. No es que no quiera, es que no puede por su palabra perdonarnos. Gloria al Señor, amados hermanos. Bienvenidos en esta noche. Hoy nos toca a nosotros el rescate, el reino prometido a través de un pacto, o a través del pacto, como lo quieren llamar. Bueno, nosotros comenzamos ya con este tema, terminamos, recordarán ustedes, el reino caído o destruido en el capítulo 11 del libro de Génesis. Y hoy comenzamos a partir del capítulo número 12 del libro de Génesis. Yo quiero llamar la atención de ustedes, porque vamos nosotros en realidad a ver que hay cuatro elementos en esta promesa. En el reino prometido, en la promesa del reino, como le quieran llamar. Hay cuatro elementos en la promesa. Número uno, si quieren venir conmigo al capítulo 12 de Génesis. Capítulo número 12, versículo número 1. Y dice así. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces, bueno, voy a seguir. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tenemos el primer elemento. Hay un elemento que es un lugar, una tierra, un territorio. No necesita explicación, está clarísimo. Dice, vete de tu casa, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y luego dice en el verso 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Una nación grande. Entonces tenemos, número uno, tierra. Número dos, un pueblo. Le podemos llamar pueblo, le podemos llamar nación, como quieran. Un pueblo. Y luego viene el número tres, dice. Y yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Entonces, los primeros tres elementos son. Pueblo, tierra, pueblo es gente. Tierra, un lugar. Y número tres, una bendición. Se recuerdan que desde el primer día venimos diciendo que hay una trilogía. Dios, obediencia, bendición. Bueno, esta bendición, esta promesa, este pacto, tiene cuatro elementos. Un lugar, una tierra. Un pueblo, una gente, una nación o naciones. Y número tres, tiene también pueblo, gente y bendición. Pero falta un cuarto elemento. Falta un cuarto elemento que es el centro, lo fundamental de la promesa. ¿Qué es el elemento? Bueno, no es qué es, sino quién es el rey. El rey de ese reino. Entonces, fíjense ustedes qué dice. Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Voy a darles a ustedes una secuencia. Los que quieran la copian. No es relevante, pero creo que nos ayuda y nos ordena en el sentido de lo que estamos tratando. Si quisieran ser muy precisos, diríamos que nuestra subdivisión es así. El versículo 1 y 2 de Génesis 1 es el reino original o el diseño original. Entre el versículo 2 y el 3 está nuestra subdivisión, que es la caída, que voy a decir, de los seres angelicales. Después, en el verso 3 comenzamos la recreación. Están conmigo, ¿verdad? Luego caminamos al capítulo número 3 y encontramos la caída. Después vamos al 4, 5, 6, encontramos el ingreso de la muerte. ¿Se recuerdan? Dice Adán tantos años y murió. Y fulano tantos años y murió. Y así cada uno hasta que llegamos a Enoch, que no murió. ¿Recuerdan? Bueno, llegamos hasta el capítulo 11. Ahora en el capítulo 12 comenzamos otra clasificación. Se las voy a dar. Fíjense pues. Nosotros vamos a ver que del capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 18 de Éxodo. Voy a repetir. Del 12 de Génesis al 18 de Éxodo, el concepto es el concepto de pueblo. Porque estamos hablando de los cuatro elementos. Luego de Éxodo 19 hasta el final del libro de Levítico, el tema es el gobierno y la bendición. Después vamos a encontrar de números a Josué. Incluyendo el libro, desde el libro de Números hasta el final del libro de Josué, el concepto de tierra. Entonces ya tenemos pueblo, ya tenemos bendición y ya tenemos tierra. Voy a repetir. De Génesis 12 a Éxodo 18, pueblo. De Éxodo 19 al final de Levítico, gobierno y bendición. De Números a Josué, tierra. Y de jueces a segunda de crónicas, rey. Entonces se fijan que en la bendición o la promesa de Abraham es una especie de semilla. Y esa semilla se va a desarrollar en todos estos libros. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Hasta que lleguemos nosotros al segundo libro de Crónicas. Lo que yo decía, un árbol completo está exacto, completo, total en una semilla. La semilla de Génesis 12, 1, 1 y 2 en realidad, nos habla entonces de estos cuatro elementos. El elemento pueblo, el elemento bendición, el elemento tierra y rey. Y luego vamos a ver ese camino desarrollarse delante de nuestros ojos en estos pasajes. O más bien libros que yo les he mencionado. Nosotros deberíamos, si nos lo propusiéramos, no va a ser posible nosotros todos. Pero cada quien en su casa deberíamos nosotros. Cuando nos acerquemos a la palabra de Dios. Desde Génesis 12 hasta Éxodo 18. De hecho, tener plena conciencia del concepto de pueblo. Que es lo que Dios quería decir por pueblo. Luego, caminamos de Éxodo 19 hasta el final de Levítico. Y vamos a entender el gobierno y la bendición. Y luego vamos a ir de Números a Josué. Y vamos a ver el tema de la tierra. Se recuerdan que Josué es el encargado de entrar y tomar, literalmente, físicamente, la tierra prometida. Y después vamos a encontrar de jueces a segunda de crónicas, el rey. Les invito a que ustedes lo hagan en su estudio diario, en su devocional. Vamos a hablar entonces ahora del pueblo. Y vamos a ir a Génesis 12.2, donde estábamos. Haré de ti una nación grande. Yo voy a leerles Éxodo 6.7. Éxodo 6.7 dice. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Miren qué promesa. Haré, Éxodo 6.7. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Este es el concepto entonces del pueblo. Es imperativo, amados hermanos, que nosotros lo veamos, lo entendamos, nos percatemos, realicemos. Que si bien hay una manifestación del reino, también convive con innumerables dificultades. No está exento de dificultades. Porque lo que vemos y lo que el Señor nos está enseñando en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, no es sino figura y sombra de lo que ha de venir en el Nuevo Testamento. Y vivimos situaciones muy similares a las que ellos vivieron. No iguales. No estamos en el desierto y no tenemos maná y etcétera. Pero cuando olvidemos el elemento clave es la bifurcación. Las dos voluntades. Eso está presente siempre. Entonces nos vamos a encontrar que a pesar de las promesas tan hermosas, de todas maneras hay problemas. ¿Quieren ir conmigo al desafío inicial? ¿Dónde lo voy a encontrar? En el capítulo número 15 me parece. Aquí está. Capítulo 15 de Génesis. Este es el primer desafío inicial. Fíjense. Lindo, ¿no? Dice. Vete de tu tierra, vete de tu casa, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré. Y serás una gran nación. Y todos los que te bendigan te bendeciré. ¿Se imaginan ustedes para Abraham recibir esa palabra de Dios? Es algo extraordinario. Tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 17 cuando dice vino sobre él la palabra del Señor y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el más que suficiente. Bueno. Pero en el capítulo 15 nos encontramos con el primer, ¿cómo le llamo? La primera sacudida le voy a decir. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo No temas Abraham, miren qué palabra, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Miren qué palabra. Yo soy tu escudo le dice Dios y tu galardón será así extremadamente grande, sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Entonces, lo que nos está enseñando esto es la frustración de haber recibido la promesa, pero de que está pasando el tiempo físico. Entonces, Abraham está desesperado o no sé qué palabra usar, quizás no desesperado, pero está desanimado, eso es evidente. Entonces, Señor, fíjense ustedes, ante el saludo de que Dios se presente y le diga yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y el decaído le contestó, ¿y qué me darás si ando sin hijo? Porque su tema era, ¿cómo es posible que Dios me haga una nación grande? ¿Cómo es posible que Dios me bendiga y que haga un pueblo y me lleve a una tierra? Pues solo es posible si tiene descendencia o no. Ahora, si lo vemos del otro lado, el día de ayer, recordarán que el propósito de Dios era sacar un pueblo precisamente de los lomos de Abraham. Y él está aquí y dice, sí, pero no tengo hijo. Bueno, este es un momento muy álgido, muy difícil y yo se los quiero enseñar a ustedes. Síganme entonces, porque el desafío inicial se llama Abraham y Sarai. La respuesta se va a llamar Abraham y Sara, pero aquí todavía estamos con Abraham y Sarai. Para los que conocen, el nombre de ellos era Abraham y ella Sarai. Cuando Dios les cambia el nombre, entonces pasan a llamarse Abraham, que es padre de muchas naciones, y Sara. Ahora, entonces voy a hacer un ejercicio, si ustedes me lo permiten. Voy a llevarles de capítulo en capítulo en el libro de Génesis. Pero antes de hacer eso, quiero yo rectificar algo de la noche de ayer. En el día de ayer, nosotros tomamos el plan de Dios. Comenzamos nosotros en la creación, la recreación, la caída, recuerdan. Hablamos del propósito divino, entonces hablamos de Abraham. Dios planea sacar un pueblo nuevo de los lomos de Abraham, que se convierte en Abraham. Sale el pueblo de Israel, obviamente Isaac, Jacob, etc. Y sigue avanzando el plan. Llegamos a Josué, la tierra. Moisés, perdónenme, dije Josué y es José. Entonces estoy hablando de Isaac, estoy hablando de Jacob, estoy hablando de José. Obviamente José va a Egipto. Jacob llega todavía a Egipto con 70 descendientes y se vuelven miles adentro de Egipto. Entonces levanta Moisés para sacarlos de Egipto, para sacarlos a la libertad. Todo lo que va sucediendo tiene un propósito. El propósito es apuntar a Cristo. El propósito es mostrar a Cristo. El verbo es el centro de la Biblia, de principio a fin. Y para él es toda la gloria. Y toda la Biblia, todo lo leemos en función de ese fin. Es Cristo. Entonces salen de la cautividad. ¿A quién les está enseñando esta salida de la cautividad? A nosotros. A nosotros que podemos leer la palabra. Nos está mostrando cómo se hace. Bueno, sale de la cautividad. Hablo de Moisés y el pueblo. Y van al desierto. Si bien el desierto es un desierto. Pero Dios va con ellos. Y vemos toda clase de milagros. Cruzan el Mar Rojo. Llegan al desierto. Dios se manifiesta en el monte Sinaí. Les da las tablas. El maná. Todo es milagroso. Todo el agua. La roca. Todo es milagroso. Esto es lo que llamamos el reino parcial. ¿Se recuerdan? Entonces todo este tiempo llega. Luego vienen los profetas, etcétera. Por supuesto David, Salomón, etcétera. Los profetas. Y llegamos al Nuevo Testamento. Ahora, en ese círculo del plan divino. Yo cometí un error anoche. Porque me salté del Evangelio proclamado de Cristo. Al fin. Al Apocalipsis. Ah, pero se me fue ayer. Y por eso lo quiero rectificar. Algo de lo más importante que hay. Que es muy importante para nosotros. Y por eso están esas palabras ahí. En el libro de Hechos. En el capítulo 3. Versos 19 al 21. Dice. Arrepentidos y convertidos. Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Para que el cielo. De a Cristo. Quien fue. ¿Cómo dice la palabra? Fue. Sí, pero no es lo que dice. Es decir, no es a lo que me refiero. Tendría que leer lo textual. Entonces dice. Ah, a quien desierto el cielo detuvo. Hasta. Yo esto es lo que me comí. Es que es tan importante. Después no podía creer yo en la noche. Que me lo había perdido de decírselos. Hasta el tiempo de restauración. De todas las cosas. Y luego viene el Señor. Porque el cielo lo detiene. A Cristo. Hasta. Que se da la restauración de todas las cosas. Entonces. En nuestro esquema mental. Va todo ese caminar. Aquí por supuesto llega Cristo. Y por supuesto la cruz. Y la muerte. Y la resurrección. Y el evangelio. Y el libro de hechos. Todo eso. El Espíritu Santo. Y estamos listos para la venida del Señor. Listos. Pero antes de eso. Se debe producir. La restauración. Total. Porque dice. La restauración de todas las cosas. Y eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Yo estoy tan emocionado. Les. Lo que se me había pasado. Decirles. Es que los invito para este domingo. Dios me dio una palabra profética. Y es justamente sobre ese tema. Entonces. Les motivo. Y les invito. Para que. Para este domingo. Dentro de dos días. Que voy a compartirlo. Pero entonces. Tienen. La restitución. O. La restauración. De todas las cosas. Y cuando eso se cumple. El cielo. Por decirlo así. Suelta. Liberta. No sé qué palabra. Deja de detener. A Cristo. Y ya viene Cristo. Y la segunda venida. Entonces. Quería decir eso. Porque ayer me quedé con. Con. Con eso en el corazón. Bueno. Vamos a ir a Génesis. Capítulo 12. Entonces. Capítulo 12. Ya lo leímos. Es la promesa. En el 13. Nosotros seguimos. A Abraham. Y su. Su camino. Lot. Etcétera. No es relevante. En este momento. Para nosotros. Se reparten la tierra. Tienen mucho ganado. Muchas ovejas. Es irrelevante. Ahorita. Llegamos al capítulo 14. Cuando llegamos al capítulo 14. Dios nos sorprende. ¿Qué es lo que pasa? En el capítulo 14. Ese todo es distinto. Nos encontramos a un Abraham. Que resulta. Que va a la guerra. Y que es un guerrero. Y no solo guerrero. Guerrero victorioso. Con 318 siervos. Nacidos en su casa. Va a la batalla. De Keorlaomer. Vence y rescata. Alot. Todo lo que digo. Todo lo que lean. Piensen en función del Salvador. Todo. Es figura de Cristo. Entonces va. Y rescata a Lot. ¿Y qué sucede? Ustedes lo saben. Ya lo hemos visto más de una vez. Inmediatamente le aparece Melquisedec. Lo bendice. Le da pan y vino. Pero inmediatamente aparece el rey de Sodoma. Están conmigo. Esas dos cosas suceden. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque quiero demostrarles. Porque quiero demostrarles. Que esa ambivalencia. Esa bifurcación. Esa disyuntiva. Esas dos voluntades. La voluntad de Dios y la rebelión. Están de continuo acá. Hasta que el Señor diga. Por los siglos de los siglos. Pero mientras ese momento no llegue. Vivimos con eso. Nosotros vivimos con eso. Entonces tenemos que aprenderlo. Vaciarme del yo. Vaciarme del ego. Para que sea Cristo. Es la meta suprema. De tomar uno de los dos caminos. Una de las dos voluntades. La otra es la rebelión. O como leímos del hermano Andrew Murray. Entonces tenemos adentro. El espíritu de Satanás. Se recuerdan que lo leímos. Entonces yo quiero que tomen conciencia. Que esta bifurcación. Está presente siempre. Eso es lo que implica Melquisedec. Por supuesto Melquisedec. Es tipo de Cristo. Sacerdote del Dios Altísimo. Sin principio ni final. Luego Jesús es sacerdote. De un nuevo pacto. Jesús venía de la tribu de Judá. No de Aarón ni de Leví. Y no es del sacerdocio de Aarón. Ni es descendiente de Leví. Sino que de Judá. Pero Jesucristo es sumo sacerdote. Según el orden de Melquisedec. Bueno. Capítulo número 15. Llegamos al capítulo número 15. Aquí estábamos. Abraham sin hijo. Esto es. A ver. Leámoslo. Porque aquí hay una ratificación extraordinaria. Verso 2. Respondió Abraham y dijo. Señor Jehová. ¿Qué me darás? Siendo quedando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa. Es ese de Amaceno. Eliezer. Dijo también Abraham. Mira. Que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero. Un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué es lo que significa esto? Esto implica que él está. Tiene los ojos en la visión. Dios me dijo que me va a dar una descendencia. Pero los años van pasando. El cuerpo va envejeciendo. Entonces él como que se está imaginando. Bueno, tal vez entonces es ese Damaceno Eliezer. Entonces me va a parar heredando. Ven la frase. No dice mi mayordomo Eliezer. Ese Damaceno Eliezer. El pobre Eliezer no está enterado de qué está pasando. Pero se fijan. Es que es una cosa maravillosa la Biblia. Pero Abraham obviamente está pensando eso en su corazón. Entonces miren la respuesta de Dios. Dios dijo. Perdón. Dijo también Abraham, etc. Entonces dice el verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo. No te heredará este. Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo. Así será tu descendencia. Esta es la ratificación de la promesa. Esta es debido a la necesidad de él. Es el refuerzo de la fe producto del amor y la compasión y la misericordia de Dios. Él está pasando un momento de prueba de su fe. Y Dios le ratifica. No, 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 no. No te va a heredar él. Sino que te va a heredar un hijo tuyo. Y lo saca. Mira el cielo. Y mira la noche estrellada. Cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Dios ya sabía que no se podían contar. Eran innumerables. Y entonces le dice. Así será tu descendencia. Este pasaje para mí tiene un significado muy particular. Porque se dan cuenta ustedes. Que Dios apuntala su palabra. Con una visión. Dios le hubiera podido decir. Si vas a tener hijo y punto. Y tu descendencia va a ser como las estrellas. Pero lo agarra, lo toma, lo lleva afuera. ¿Qué hace? Es que para mí esto tiene mucha. Como yo soy un fiel creyente del tema de los sueños y visiones. Entonces para mí tiene mucho significado. Dios en su misericordia le enseña aquel cielo estrellado. Con una multitud de estrellas que no se pueden contar. Y la frase. Así, 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 así. Será tu descendencia. Eso es una visión. Una visión es la imagen de una bendición de Dios. Por eso yo siempre digo que la visión es la imagen de un futuro deseable. Entonces Abraham imprime su corazón. Algunos de los presentes son muy jóvenes. Y ya nacieron en la era digital. Entonces no tienen conciencia de lo que yo les voy a contar. Antes la fotografía era como un film. Rollo le decíamos nosotros. ¿Qué era el rollo? El rollo era un plástico impregnado de ciertos químicos. Que cuando era expuesto a la luz. Los químicos hacían una reacción. Y quedaba grabada la foto. Así decíamos nosotros. Tomábamos la foto. Tomábamos el rollo. Los que son de meda se acuerdan. Lo llevábamos a desarrollar. ¿Se recuerdan? El rollo de hecho era un negativo. Cuando le ponían los químicos adecuados. Se convertía en positivo. Y salíamos con la foto. ¿Es verdad? Bueno, piensen entonces. Los que son muy jóvenes les va a costar. Pero piensen que el corazón de Abraham era un rollo. Un film. Entonces, al ser expuesto a la visión quedó grabada en su corazón. Y a partir de ahí la visión. Y esto es lo que sucede con la visión. Perdónenme que hable de eso porque es un tema muy mío. Me apasiona. Una vez yo tengo la visión. Ya la visión es parte de mí. Ya está aquí en mi corazón. Ya la visión. Por eso dice escríbela. Declarala en tablas. Para que la puedas ver. Para que corras con ella. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Termino. Dios le ratifica la promesa. Coma. Pero. Y el pero es un gran pero. Pasamos al capítulo número 16. Sarai. Mujer de Abraham. No le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham. Escuchen esto. Porque esto es bien profundo. Dice Abraham. Está triste. Y viene a él palabra de Jehová. Y le dice. Yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Sí. Dice. Pero no. Ando sin hijo. Y ese damaseno elías. Y no tengo hijo. Me va a parar heredando el hijo de un. De un esclavo. No, no, no. No te heredará. No te heredará él. Sino que te heredará tu hijo. ¿Qué es lo que sucede? En su mente. Él ya cambió ahora. Ah. Entonces voy a tener un hijo. Pero ¿qué dice el capítulo? ¿Qué dice el versículo 1? Sarai no le daba hijos. Entonces ¿qué se le ocurrió a él? Voy a ayudar. ¿O no? Síganme. Porque esto es uno de los errores más grandes de la historia del ser humano. Síganme un momentito. Entonces dice. Abram miró que tenía una esclava, una sierva que se llamaba Agar. Fíjense ustedes. Voy a volver a leerlo. Esto es uno de los momentos, pero de verdad, importantes. ¿En dónde estoy yo? ¿En qué versículo estoy? Uno. Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces. Para un momento para preguntarles a ustedes. ¿Era la intención de Dios sacar a su hijo de Egipto? No, si Egipto ya existía. Si eso hubiera querido ser su intención, lo hubiera hecho. No. Él quería un pueblo nuevo, distinto. Es tan diferente el plan de Dios a lo que existía. Que se van a fijar ustedes. Y esta es una cosa muy interesante. No es para darle en un minuto, pero es muy interesante. Dios demanda de Israel que sea un pueblo absolutamente diferente que todos los demás pueblos. ¿Y cómo lo sé? Porque Dios hace una diferencia entre todos los pueblos de la tierra e Israel a través de la ley. Todos los pueblos, sin excepción. Si ustedes quieren, hablamos de los mayas, o de los incas, o de los aztecas, o de los egipcios, o de los fenicios, o de quien ustedes quieran. Todos los pueblos de la tierra han tenido una imagen y persiguen esa imagen. En casos particulares, tiene nombre. En Inglaterra, en Escocia, en Alemania, se le ha dado nombre. En términos generales, es la madre tierra o la madre nación. Hay nombres. Y los seres humanos tienen una idea y la identifican. Y la identifican con un símbolo. A veces es un animal, a veces es una bandera, etcétera, etcétera, etcétera. A veces es un monumento, no monumento, perdón, un geográfico, un accidente geográfico, algo de la naturaleza, un pico. Si ustedes miran el Mont Blanc, piensan en Suiza. O si miran el León de Lucerna, piensan en Suiza, etcétera. Bueno, Dios le habla al pueblo y le dice, no te harás imagen de nada. Ni que esté arriba en los cielos, ni abajo de la tierra, ni debajo de la tierra. No te podrás hacer imagen. Entonces, todo lo que el ser humano tenía, que es lo que ve, se lo quita y lo cambia por un mensaje que es 100% auditivo, no visual. Son el pueblo de la palabra o como se les suele llamar tan amorosamente a Israel, el pueblo del libro. Es decir, el pueblo de la Biblia. Entonces, Dios dice, tú no te vas a guiar por ídolos. Tú no te vas a guiar por imágenes. Tú no te vas a guiar por símbolos. Tú no te vas a guiar por cosas. Tú te vas a guiar por mi palabra. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Es algo extraordinario, es algo extraordinario. Bueno, voy a continuar con lo mío. Entonces dice, Sarai Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose en cinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? El ángel, ¿verdad? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrás ser contada a causa de la multitud. Para un momento. ¿De quién era esa promesa? De Abraham. La promesa había sido hecha a Abraham. Ah, pero les pregunto. ¿Y ese niño en el vientre de Agar de quién es? De Abraham. Entonces, la palabra de Dios se cumple porque Dios lo dijo. Entonces, le dice el ángel de Jehová a ella que su descendencia no podrá ser contada a causa de su multitud. Yo tengo algo muy grande aquí, muy, muy interesante. Vamos a ir en un momentito al libro de Hebreos. Fíjense ustedes. Este momento tiene tanto significado que el día de hoy, siglo XXI, ese es el mayor problema de la humanidad. Los hijos de Agar, más tarde, los hijos de Ismael contra los hijos de Isaac. Este es el problema más grande que vemos nosotros en la actualidad. Pero no es solo que veamos un problema del Islam y el cristianismo o el judaísmo. No, 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 no. Es que el Islam es el lugar a donde va a encontrar manifestación toda la revelación del apocalipsis. Yo entiendo que hay personas que piensan que la Gran Ramera y la Gran Babilonia es Roma. Yo no lo encuentro. Yo sé que hay personas que piensan que la Gran Babilonia tiene que ver con la iglesia y con la apostasía. Yo no lo encuentro. Cuando nosotros leemos que es una ciudad, pero que también es una mujer, pero que también es una nación, pero que es, ¿cómo se dice? Comercia con todos los reyes de la tierra. Después dice que compra, no produce, sino que compra. Después vemos que es la madre de las idolatrías. Entonces vamos entendiendo. Hay mil doscientos musulmanes, mil doscientos millones de musulmanes en el mundo que todos los días de Dios se voltean hacia la Meca y adoran. ¿Se les ocurre que hay algo más, que sea más grande en idolatría? Es evidente, para mí es evidente que, yo soy un fiel creyente, que la Gran Babilonia es una ciudad nueva que va a existir dentro de poco tiempo al sur oeste de la Meca. Eso es lo que yo creo. Y me fui de espaldas hace unas dos semanas cuando leí que el gobierno de Saudi Arabia ya decidió invertir seiscientos cuarenta billones de dólares para crear una ciudad. Entonces, porque acuérdense que esa ciudad tiene que estar cerca de la playa, porque la van a ver desde los barcos, los mercaderes, etcétera. Todo lo que dice Apocalipsis se va a cumplir. Entonces, imaginen la trascendencia de este momento. Imaginen la trascendencia de haber ido con Agar en lugar de haber esperado en Dios. Sigamos. ¿Dónde estaba yo? En el capítulo número dieciséis y voy a ir al versículo número que siete. No, más. Once. La dio el ángel de Jehová y le dijo, has concebido, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Bueno, pues a mí me parece que todas estas palabras proféticas son exactamente cumplidas el día de hoy. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo de Abram y llamó a Abram el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abram de edad de ochenta y seis años cuando Agar dio a luz a Ismael. Siganme un momento. A los setenta y cinco años le dio la promesa. Aquí pasaron once ya. En realidad deben haber pasado diez y meses cuando Dios se le presenta y le dice, estoy sin hijo. Yo quiero tener un hijo. Luego viene Agar, pasaron once años. Todavía van a pasar otros trece antes de que conciban a Isaac y catorce antes de que nazca Isaac. Pero este momento es verdaderamente un momento importante cuando separa a los hijos de Israel o los hijos de Isaac de los hijos de Ismael. ¿Dónde voy entonces? Voy a pasarme ahora. Ah, perdón, quiero mostrarles algo. Es que esto es de verdad importante. Tenemos entonces otra vez la bifurcación. Tenemos a Agar de un lado y a Sara del otro. Otra vez volvemos a tener lo mismo. Se recuerdan que hablamos de la carne y del espíritu. ¿Sí? Se acuerdan que hablamos del orgullo y la humildad. Bueno, volvemos nosotros a estar frente a una disyuntiva. Yo les dije hebreos, ¿verdad? Disculpen, no es hebreos. Es Gálatas. Gálatas 4. Entonces, déjenme repetir. Tenemos nosotros a Agar y a Sara. La carne y el espíritu. El orgullo y la humildad. Aquí va otra. Sierva y libre. Gálatas capítulo 4, verso 21. Gálatas 4, 21. Vamos todos juntos. Gálatas capítulo número 4. Y versículo número 21. Fíjense ustedes, dice. Gálatas 4, 21 al 31. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No has oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava y uno de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Van conmigo siguiendo el hilo. ¿Se dan cuenta ustedes de que es uno de los dos lados de la bifurcación? Dice. Pero el de la esclava nació según la carne. Más el de la libre nació según la promesa. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. El cual da hijos para esclavitud. Ese es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba. La cual es madre de todos nosotros es libre. Porque está escrito. Regocíjate oh estéril. Tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada. Que los de la que tiene marido. Así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne. Perseguía al que había nacido según el espíritu. Así también ahora. Más que dice la escritura. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera hermanos que no somos hijos de la esclava. Sino de la libre. Esto es exactamente lo que venimos diciendo. De este lado tenemos nosotros a Satanás. Tenemos nosotros la caída. Tenemos nosotros el orgullo. Tenemos la carne. Aquí tenemos a Agar. Tenemos la esclava. Del otro lado nosotros tenemos. La bendición. Nosotros tenemos la obediencia. Tenemos la humildad. Tenemos el espíritu en lugar de la carne. Tenemos la libre en lugar de la sierva. Es decir. Más claro no puede ser que hay dos lados. Maravilloso me parece a mí Gálatas. Pero el conflicto natural entre la descendencia de Ismael. Y la descendencia de Isaac. Prácticamente domina el mundo. Y prácticamente determinará el fin. Acuérdense que todo este estudio. Y estos días que llevamos juntos. Tienen por objeto. El plantear un panorama total de la Biblia. Para que luego podamos interpretarla. Para que encontremos nosotros. Cuál es el propósito del fin. Al estilo de nuestra ilustración del rompecabezas. Ya vi el final. Ahora voy ordenando las piezas. De eso se trata. Génesis 22. Acá les voy a enseñar el método divino una vez más. Génesis capítulo número 22. Aconteció después de estas cosas. Aquí perdonen. Tengo que avanzar. Porque si no no avanzo. Entonces acá ya pasó Isaac. Ya creció Isaac. Obvio ya nació. Luego ya creció. Y ahora es un jovencito. Y ahora Dios llama a Abraham a sacrificarlo. Y Dios decidió probar a Abraham. Entonces esta prueba de la fe. Entendemos que es. Cuando yo estoy en un problema. Tiendo a divagar. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y yo tal y tal cosa. Y yo tal y tal otra. Miren yo que leí ahora. Ayer, anteayer. Cuando el libro de Job. Tantas razones. Y tantas elucubraciones. Mientras que es la prueba de la fe. Si alguien te dijera. Que la tribulación que estás pasando. Es justamente. Porque Dios quiere probar algo en ti. Y sacarte mejor. Contestarías como mi suegra. Ah bueno. Entonces ya entendí. Voy a superarlo y punto. Y se acabó. Y lo superó. Y se terminó. Bueno. Entonces veamos otra vez. Aconteció que probó Dios a Abraham. Y le dijo. Toma tu hijo. Y venga a ofrecerlo. Y Abraham se levantó muy de mañana. En albardó su asno. Tomó consigo dos siervos. A su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto. Se levantó. Y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día. Alzó Abraham sus ojos. Y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta ahí. Adoraremos. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego. Y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces Isaac habló a Abraham su padre. Y dijo. Padre mío. Y él respondió. Heme aquí mi hijo. Y él dijo. Heme aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío. Esta es una profecía maravillosa. ¿Están escuchando? Todo esto sucede para que él exprese lo que es más importante de la historia de la humanidad. De toda la creación y de nosotros. Dios mío. Él se proveerá cordero para el sacrificio. Se fijan. Yo entiendo que hay personas que van a leer este pasaje y van a decir que esto es lo que le contestó Abraham a Isaac. Por supuesto que es cierto. Pero es una de las más grandes profecías de toda la Biblia. Hijo mío. Dios ciertamente se proveerá de sacrificio para el holocausto. Y entonces dice. ¿Dónde voy yo? Aquí está en el 9. Y cuando llegaron al lugar. Edificó Abraham un altar. Compuso la leña. Ató a Isaac, su hijo. Y lo puso en el altar. Y extendió a Abraham su mano. Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Y dijo Abraham, Abraham. Y él respondió a mí aquí. Y dijo. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Ni le hagas nada. Porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O no dice mi Nuevo Testamento. Que no dejará que seamos tentados. Más allá de lo que podamos soportar. Se fijan. Es exactamente. Yo he oído a los hermanos un millón y medio de veces. Incluyéndome a mí. ¿Por qué será que Dios esperaste el último minuto? ¿Saben por qué, verdad? Porque no espero media hora más. Porque hubieran habido más minutos. Fue el último minuto para nosotros. Pero a lo mejor hubiera podido pasar otra semana. Dios Todopoderoso exclama el ángel y dice. No extiendas tu mano. Yo conozco que temes a Dios. Claro, aquel profesor que tenía su programa de televisión aquí en Guatemala hubiera dicho. Prueba superada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es exactamente lo que pasó. Dios decidió probar a Abraham. Y Abraham fue fiel. En realidad es una prueba superada. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, alzó a Abraham sus ojos y miró y a sus espaldas un carnero trabado. No voy a seguir. No voy a seguir. Pero se fijan ustedes que otra vez encontramos aquí la ratificación, ¿cómo lo digo? La verificación, la repetición, ¿cómo lo digo? Confirmación del método divino. Dios, obediencia, bendición. Ojo porque esto es importante. Dios, obediencia, bendición. Bendición, sinónimo, milagros. ¿Me escucharon? Voy a repetir. Ya ustedes ya lo vi muchas veces. Dios, obediencia, bendición. Pero fíjense a dónde voy. Dios, obediencia, bendición. Bendición, sinónimo, milagros. Voy a hablarles del avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? El avivamiento es la presencia manifiesta de Dios en un lugar como respuesta a la oración. ¿Quién es el más interesado? Es Dios. Él es el que aún retrasa su plan con tal de que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, Él es el más interesado. ¿Qué encuentra en una iglesia que se postra con reverencia, fervor, aclamar y pedir un avivamiento? Obediencia. Obediencia. Entonces, tienen a Dios, su voluntad, tienen obediencia. ¿Cuál es el resultado? La bendición. Y la bendición, en este caso, es sinónimo de milagros. Y en este caso es sinónimo de avivamiento. Miren, yo tuve la dicha de conocer a Samuel Howells, el hijo de Riz Howells. ¿Se acuerdan de ese libro tan maravilloso, Riz Howells, intercesor? Así que yo fui allá a Swansea, en el país de Gales, en la Gran Bretaña, y pasé una noche, o a lo mejor dos, y me puso a enseñar ahí en el instituto. ¡Ah! Y era un hombre maravilloso. Y entonces, en la noche nos sentamos, ya me estoy acordando que fueron dos noches, y nos sentamos en un sofá que tenía, cerca de una chimenea, y empezó a contarme cosas. Y entonces, me contó varias. Yo voy a contarles nada más un par de anécdotas. No sé por qué, me dijo, viviste allá afuera, abajo en el sótano, donde está la leña. Sí, sí vi, le dije, ahí donde la guardan había una casa de piedra y con unas gradas. Dice, pues ahí abajo, en el sótano, recibió Reinhard Bonnke, el Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando de avivamiento. Y me dice, sí, 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 sí. Evan vivía aquí cerca, a tantas cuadras a la vuelta. Evan Roberts, 1904, el avivamiento de Gales. Algo extraordinario, bueno, así eran las historias de ellos. Porque Rhys Howells, el papá, fue contemporáneo de Evan Roberts. Entonces, la historia es que Evan Roberts, siendo un joven estudiante en el seminario, tenía dos pasiones, no, una pasión que manifestaba de esta forma. En dos formas. Él tenía esta pasión por las almas y la carga por la nación. En ese caso, Gales. El país de Gales. Y entonces empieza a aclamar, era solo un joven estudiante. No, no era un pastor de 20 años de experiencia, era un jovencito. No había terminado, no se había graduado. Pero tenía esta pasión y empezó a orar y le decía a Dios, dobla. Es que las palabras en inglés me cuestan porque las dos quieren decir dobla. A ver, inclina y dobla a la iglesia. Esa era su oración. Y la petición era cien mil almas. Pero esto no era una oración de un día. Era lo que yo le llamo oración ferviente. Era una pasión. Y Dios le habló ahí en el instituto y él tuvo que ir a buscar al director del instituto y decirle que él ya había oído que Dios decía que iba a contestar. Y que entonces quería irse a Gales a predicar. El director le dijo a este jovencito, pero si le falta mucho para graduarse. Entonces lo interrogó y leyó o vio la pasión. Y vio la oración y vio el clamor y el profesor rapidito lo identificó. Rápido lo identificó y le dijo, mira joven, si es Dios el que te está llamando mejor ve. Así que se salió del instituto y se fue de vuelta a su casa. Y no le abrieron el púlpito, era solo un jovencito. Entonces llegó a decir y por supuesto que le dijeron que no. Es interesantísimo, no voy a seguir en esto porque es muy largo. Pero eventualmente comenzó el avivamiento. Y no fueron cien mil almas. En seis meses se contabilizaron quinientas mil almas. Lo que estoy tratando de sembrar en el corazón de ustedes es. ¿Se acuerdan como dijimos? Dios, obediencia, bendición. La bendición es sinónimo de milagros. Abraham obedece. ¿Y qué es lo que cosecha? Por supuesto bendición. ¿Pero en qué forma? En la forma de milagros. Es una vida milagrosa. Bueno, esos milagros son otra vez sinónimo de avivamiento. ¿Qué estoy diciendo? Voy a ir terminando para decirles de que si nosotros, amados hermanos, nos comprometemos a orar fervientemente, aclamar con una sola visión, con una sola petición, delante de Dios, nos va a dar Guatemala. Porque es su voluntad. Entonces, fíjense que todo lo que vamos leyendo apunta a Cristo. Todo apunta al reino. De eso estamos hablando. De esto nosotros tendríamos que pasar. A ver si les digo. Lo voy a decir de esta manera porque esto se tiene que grabar en nuestro corazón. Los milagros constituyen la consecuencia de la fe. Eso hemos creído siempre. Por ello voy a añadirle entonces. Los milagros constituyen la consecuencia de la fe y la obediencia. ¿Por qué? Ah, porque tenemos dos voluntades. Y entonces tenemos carne y espíritu. Y entonces tenemos sierva y libre. Entonces tenemos orgullo y humildad. Y tenemos desobediencia y obediencia. Entonces, los milagros son la respuesta o consecuencia directa de la fe y la obediencia. Yo les pregunto. En este particular caso que acabamos de leer. Abraham tuvo solo fe. No. Creo que más que fe tuvo obediencia. Obvio que tuvo las dos. Porque en su corazón él decía. Este es mi heredero. Dios me lo dio. Dios me prometió la descendencia. Algo tiene que suceder. Confió en Dios. Bueno. El gran mérito de Abraham es que le creyó a Dios. Esta expresión es maravillosa. Creerle a Dios. Bueno. Entonces se convirtió esto en. A ver, voy a repetir. Los milagros son la consecuencia de la fe y la obediencia. El avivamiento es el resultado de la oración o clamor y fe. Como en el caso de Evan Roberts. Acá nosotros tendríamos que llegar a Génesis 27. Y en Génesis 27 nos vamos a encontrar otra vez con el mismo caso. Fíjense ustedes. Isaac y Rebeca tienen dos hijos. Gemelos. Acá volvemos a ver el método divino. Yo quisiera suplicarles que me den su atención un momento. Que ahorita no apunten. Que me regalen su concentración. Este es el método de Dios. Fíjense lo que voy a decir. Isaac y Rebeca tienen. Están esperando. Ella está embarazada. Pero adentro hay dos. No uno. Gemelos. ¿Verdad? Hay uno mayor y uno menor. Y entonces Dios habla. Dios habla de ellos. Y dice Dios. Fíjense ustedes. Es que esto es maravilloso. Dice Dios. El mayor. Perdón. Sí. El mayor servirá al menor. Lo determina. Esto no es por obras. Porque no han nacido. De hecho. Uno se llama Jacob. Que quiere decir suplantador. O sea. Que el carácter no era. Todo virtud. Pero a él escogió Dios. ¿Por qué? Porque esto se llama la soberanía divina. Es su voluntad. Punto. No se discute. Simple y sencillamente. Él lo decidió. Voy a llegar más lejos. Y mostrarles. Que tampoco habla de cualidades. De Abraham. Él lo escogió. Punto. No nos dice. Era un hombre sabio. Era un hombre. No, no, no. No se explica. Solo dice. Que lo escogió. Y en este caso. Desde el vientre. Dios escogió. A Jacob. Voy a parar acá. Voy a continuar el día lunes aquí. Otra vez la bifurcación. Unos son hijos de Jacob. Los otros de Saúl. Otra vez. Por supuesto. Jacob tiene su encuentro con Dios. Etcétera, etcétera. Eso. No, no. No vamos a continuar. Vamos a dejarlo ahí. El día de hoy. Amados hermanos. Espero que ustedes estén tan contentos como yo. Amados hermanos. Amados hermanos. Amados hermanos. Amados hermanos. Amados hermanos. Amados hermanos.